Asociación, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues nosotros nos encontramos en la zona de Barranca, Barrancas de la Bonfil, acá en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Hemos acudido a la calle que tiene por nombre Felipe Ángeles, a la casa número dieciséis de la colonia Alfredo B. Bonfil, en donde, bueno, pues desde el día siete de septiembre se registró el desgajamiento de una sección de la casa de la señora Marina y Maribel, quienes viven en compañía de sus dos hijas, una de ocho años y la otra de un año ocho meses. Hemos, insisto, acudido a esta zona para verificar qué es lo que está pasando porque lo que nos han dicho es que no están recibiendo apoyo por parte de las autoridades Azucena, ya han llamado a protección civil y bueno, pues el día de ayer tengo entendido que acudió personal de protección civil para verificar lo que estaba pasando en esta zona. Vamos a platicar rápidamente con la señora Maribel Becerril para que nos diga qué fue lo que le comentó el arquitecto Salvador Cuevas de protección civil respecto a esta situación. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de ayer se presentó a las cuatro de la tarde el arquitecto Salvador Cuevas, nada más si me dijo que no realizaría ningún dictamen, solamente haría una una comentarios de observación, los pasaría al municipio, pero de no querer este, que no podrían hacer nada, de querer yo tener algún apoyo o de mis propios ingresos, que yo ponga una barda, una contención, que yo haga, porque de ellos, de la parte del municipio, no tendría ningún apoyo. ¿Le dijeron por qué no la apoyaban? Porque hay una prioridad en otras zonas, por ejemplo, en el cerro del Chiqui Huicle, por eso no me estarían apoyando a mí, por lo cual, este, se está viendo el riesgo de, y no están viendo la integridad de los habitantes, los que habitamos aquí, que somos dos mujeres con dos niñas, la más chiquita, un año, diez, ocho meses, y sin embargo, este, nosotros estamos nada más solicitando el apoyo del gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, puesto que del delegado Andrés Guadalupe, este, no hemos tenido el apoyo, no hemos tenido el apoyo del municipio, y esto está viéndose desde años anteriores, ha deslavado, se ha estado tirando, esta vez, ya es el riesgo más, porque ya está agarrando más parte del patio, ya se está gritando más, entonces, ya la casa, ya, la entrada, literalmente, esta vez, sí se ve afectada, no podemos ni siquiera corremos el riesgo de caernos o de deslavarse. Y mira, Susana, vamos a ver cómo, qué es lo que tiene que hacer esta familia para poder ingresar a su domicilio. Estas dos mujeres, Maribel y Marina, acompañada de su hija de ocho meses, de ocho años, pues tienen que sortear todos estos obstáculos, pero sobre todo, nada más dimensionen el riesgo que implica el poder ingresar a su domicilio. La bebé de un año, ocho meses, en este momento no se encuentra aquí, toda vez que, pues, la llevan al kinder, por supuesto, pero sin duda, este es un tema bastante complicado, bastante peligroso, y, salvo tu mejor opinión, tendría que ser algo que la autoridad debería estar resolviendo toda vez que, pues, las imágenes son claras, son contundentes de que aquí, pese a lo que dice el arquitecto salvador, que no hay riesgo, pues para nosotros parece ser que sí lo hay, y muy grande. No, miren nada más lo que tienen que hacer en cualquier mal paso, cualquier mal, digamos, mal, ¿cómo te digo? Mala planeación del viaje, ¿no? Porque eso es como planear un paso, otro paso, otro paso, otro paso, cualquier falla en la dimensión, pues, perdón, pero pues hasta ahí llegaron, Carlos. Bueno, efectivamente, y nosotros justamente vamos a hacer el ejercicio para, pues, para que vean, todos los amigos de Telediario, cómo está de complicado poder ingresar al domicilio de la señora Marina, gracias, muy amable, y este, Maribel, porque sin duda, este es un tema muy riesgoso para ellas, yo les preguntaba hace unos momentos, pues, ¿por qué no se van de este lugar? ¿Por qué no buscan otro espacio? Desafortunadamente, pues, en su patrimonio, desde hace veinte años, no tienen dinero para adquirir quizá otro terreno en una zona más segura, y también desafortunadamente la señora Maribel, en este momento, pese a que está ayudando a una comunidad, dando clases, pues, no recibe como tal un salario, vive propiamente de las propinas o apoyo que le dan algunos padres de familia, pues, por supuesto que no alcanza para buscar alguna otra opción de compra de terreno. Así es que, pues, ahí está el llamado por parte de la familia Becerril a las autoridades correspondientes para que vengan, apuntalen, y así, pues, se trate de evitar alguna, pues, alguna situación en la que, como ya hemos estado observando, como el caso del Cerro del Chiquihuite cobró la vida hasta el momento de dos personas. Oye, Carlos, ¿y ellos estarían dispuestos a cambiar de domicilio si acaso las autoridades les ofrecieran alguna reubicación? Maribel, en caso de que la autoridad te ofreciera reubicarte, ¿aceptarías? Estamos en la plena disposición de, por, sobre todo, la integridad de los que vivimos aquí, mis dos pequeñas, estamos en la disposición de cambiar, o sea, nada más que sí nos apoyen, nos digan dónde nos reubicarían, y no solamente nos saquen, además de que nosotros lo habíamos, este, esto reportado desde varios días con el delegado Andrés Guadalupe García, Rillo de la colonia, cual ni siquiera ha venido a presentarse, no se ha parado, no hemos tenido el apoyo de él como delegado de la colonia, entonces menos del municipio, y solamente queremos apoyar, o sea, estamos nosotros en la plena disposición a que las autoridades hagan su parte, realicen un dictamen, nos determinen, o bien nos apoyen con un poco de material para hacerlo nos, este, la cimentación, apuntalar, o levantarlo, que es este, nosotros lo hemos venido haciendo, pero con costales, con llantas, con relleno, a como nos dé las fuerzas mi hermana y yo, porque pagar ingresos de que alguien lo realice, no tenemos, la verdad. Muy bien, señora Maribel, pues, ahí está la situación, mi querida Susana, estarían en la disposición de, si se les ofrece, reubicarse, lo harían, de lo contrario, pues, están solicitando nada más este apoyo para ver si pueden apuntalar. No, hombre. Y que toda esta zona de su casa, pues, esté firme. Aunque la verdad es que tú lo has visto en las imágenes, está sumamente complejo. Está de locura, este paso de la muerte está de locura, qué bárbaros. Bueno, como la señora Patricia Durán perdió en las elecciones pasadas, habrá que esperar a que llegue Angélica Moya, que es de la alianza, ¿verdad? Sí. De PAN PRI y PRD. Sí, partir, ajá. Y toma protesta, ¿cuándo toma protesta? ¿En octubre? En octubre, me parece. En el Estado de México, Carlos, bueno, vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo, vamos a buscarla y vamos a regresar, no sé qué tan lejos nos quede, pero vamos a regresar mañana. Ana, me dices que la señora es maestra, ¿ella acude a domicilio a dar clases de algunos de los niños, etcétera? No, ella acude a una comunidad que se le conoce como La Viga, allá por Chimalpa, ella está como ayudante en general, de repente da clases, pero no tiene un contrato como trabajadora de esa zona, por lo tanto, no tiene un ingreso fijo. Claro. Recibe apoyo únicamente económico de la gente que le quiere ayudar. En el caso de su hermana Marina, trabaja como personal de seguridad en las noches, pero pues no alcanza como para poder apuntalar y todo lo que se requiere de estudios para poderles dar un poquito de seguridad a su casa. Bueno, ya escucho que están marcando desde hace rato aquí en la cabina de inmediato, están hablando con la todavía alcaldesa o presidenta municipal de Naucalpan en el Estado de México, vamos a ver si nos responde por lo menos para que por el momento les ayuden a apuntalar, les ayuden a que este lugar sea lo más, lo menos inseguro posible, y luego que Patricia Durán, la próxima alcaldesa, pues ojalá que ya Angélica Moya, pues llegue a tratar de reubicarlos porque están ahí, honestamente, pues arriesgando su vida. Carlos, pues muchas gracias, les acompañamos, por favor, de nuevo mañana si es posible, estoy segura que hoy vamos a encontrar alguna respuesta por parte de la autoridad, Carlos. Por supuesto que sí, Susana, seguiremos el pendiente en este caso en particular. Gracias, gracias, y gracias a la familia por recibirnos. Buenas tardes.